Observando el insecto... Sí, parece que es nocivo. ¿Nocivo? Esta larva consume todos los nutrientes del árbol. Creo que los árboles están enfermos por eso. ¿Y tenemos alguna idea de dónde viene este insecto? A lo mejor sí, si echamos un vistazo al área que he escaneado. Sí, aquí he indicado dónde aparecieron los primeros insectos, así como los árboles afectados posteriormente. Parece que el Bosque del Búho podría ser el lugar donde empezó el problema. Si eso es cierto, ya podría haberse extendido a todo el bosque. Jin, ¿no crees que deberíamos comprobar el bosque? Sí. Ya que está allí, le diré a Amber que investigue el Bosque del Búho. Vosotros ocupaos de los árboles de la ciudad. ¡Muy bien! ¡Qué daño! Jin, ¿qué pasa? Mira el archivo de vídeo que te acabo de mandar. De acuerdo. ¡Oh! ¿Dices que es nocivo para los árboles? Hay árboles en la ciudad que están enfermos por su culpa. Creo que el origen de estos insectos está en el Bosque del Búho. Estaría bien que pudieras investigar la zona. ¡Lo haré! Nada por aquí. Los veo a todos muy sanos. ¿Eh? ¡He encontrado los árboles infectados! Amber, ¿cómo va la investigación? Acabo de encontrar un grupo de árboles infectados aquí en el bosque. Te enviaré la ubicación. Pero antes me gustaría investigar un poco más. ¡Ah! 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 La última comunicación la hizo desde este punto, ¿no? Sí. Exactamente desde aquí. No sé a dónde habrá ido. ¡Ah! 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 ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? Será mejor que nos separemos y busquemos entre los árboles. Entendido. ¡Chicos! Amber está en el fondo de la garganta. ¿Estás seguro? ¿Se encuentra bien, Nelly? Sí, está bien. Pero no os vais a creer lo que está haciendo allí abajo ahora mismo. ¡Ah! Vayamos a ver. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahver! ¿Os he dicho que no os lo creeríais? ¡Ahver! ¿Eh? ¡Chicos! Oye, ¿qué ha pasado, Amber? Pues, mientras estaba revisando el bosque, me he caído aquí, se me ha roto el transmisor y no había ninguna manera de comunicaros la urgencia de la situación que he descubierto. ¿De qué situación? Mirad, he descubierto de dónde vienen todos los insectos. ¡Oh! ¡Caramba! ¡Es un problema grave! ¡Por eso has empezado a cortar las ramas tú sola! ¡Sí! Cuando un árbol está infectado hay que cortar las ramas para impedir que el problema se extienda. ¿Pero tú seguro que estás bien? Sí, estoy bien, pero no tenemos mucho tiempo. Para salvar el bosque todos tenemos que trabajar para impedir que los insectos se propaguen. ¿Vais a ayudarme? ¡Sí, claro! Dinos cuál es tu plan de acción, Namber. Bien, mientras Ellie rocía el insecticida, Polly y Roy me ayudaréis a cortar las ramas malas. ¡Vale! Sí, Jin, aquí ya hemos terminado. Cuando volvamos ya te daré un informe completo, ¿eh? ¡Felicidades por un trabajo bien hecho, chicos! ¡Gracias! Bueno, ya que hemos salvado los árboles, volvamos al centro de rescate. Jin parecía algo preocupada. ¡Pobre Jin! ¿Qué es eso? ¡Es una carta! ¡Te acuerdas fechazo! ¡Tú quédate ahí! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Sal de en medio! ¡Ahí está! ¡Espera, niño! ¡Espera, quiero hablar contigo! ¿Eh? ¡Party! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Eso ha sonado muy mal. ¡Conkie lo siento! ¡Emergencia, emergencia, emergencia! ¡Conkie ha tenido un accidente delante de la tienda del señor Rueda! ¡Que todo el equipo vaya para allá enseguida! ¡De acuerdo! ¡Cuidado! ¡Señor de un fantasma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Señor de un accidente de las casas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Oh, Poli! ¡Necesito ayuda! Ya estamos aquí. Te ayudaremos ahora mismo. Ellie, ¿puedes cortar la calle, por favor? ¡Enseguida! Vosotros, ayudadle a levantarse. ¡Muy bien! Lo tenemos todo controlado, señor Rueda. Retírese con Carti a un lugar más seguro. ¡Sí! ¡No hay problema! Espacio, espacio... ¡Alto! ¿Qué ocurre? Va todo bien, pero tenéis que dar la vuelta. De acuerdo. ¡Vamos! ¿Estáis seguros? ¿Decís que vive aquí? Sí, vive aquí. ¿Cómo le habéis encontrado? Hemos ido a preguntárselo a Busy. Él conoce a todos los niños que viven en Villa Escoba. Es verdad. Le contamos a Busy los detalles que nos diste. Un niño pequeño, moreno y con gafas. ¡Ah! ¡Es Ryan! Se mudó aquí a Villa Escoba el mes pasado. ¡Va al parvulario! Eso es lo que nos dijo. Fuimos al parvulario y nos dieron su dirección. ¡Caramba! ¡Sois muy buenos en esto! Profesionales. Bueno, vamos a hablar ya con Ryan. ¿Quién es? ¡Hola, Ryan! Somos del equipo de rescate de Villa Escoba. Y yo me llamo Carty. ¡Guau! ¿El equipo de rescate en mi casa? Encantado de conoceros. Y a ti también, Carty. Bienvenido a Villa Escoba. De hecho, esperamos que puedas ayudarnos a resolver un caso especial. ¿Qué caso? Bueno, ¿eres tú quien ha escrito esta carta? ¡Mi carta! La escribí yo. ¿Por qué la tenéis vosotros? Ryan, el problema es que no puedo entregar una carta si no lleva escrita la dirección. ¿Dirección? ¿Qué es eso? La dirección es el sitio donde quieres que se entregue la carta. Si no, tus amigos no reciben tus cartas. ¿Estás seguro? Ajá. Es así. Pones tu nombre y dirección aquí arriba, en esta esquina. Y la dirección de tu amigo va aquí abajo. Y aquí arriba es donde pones el sello. Ya lo entiendo. Pero ni siquiera es el nombre de la señora a la que quiero enviar la carta. Bueno, ¿y qué puedes explicarnos de esa señora? A ver, fue al día siguiente de mudarme aquí. Fui a dar una vuelta con la bici, pero se averió. ¡Oh! ¡No puedo arreglarla! Entonces apareció una señora vestida de color naranja. Parece que tienes algún problema con la bici. Deja que la mire. Era muy lista. Arregló mi bici en un momento. Ya está. ¡Polo! Ahora ve con cuidado, ¿vale? ¡Espere! ¡Señora! Se marchó tan deprisa que ni siquiera pude darle las gracias. Pues yo sé dónde puedes encontrarla. Yo también. ¡Oh! ¿Pero quién es? ¡Ostras! ¿Y todas estas son para mí? ¡Desde luego! ¡Enhorabuena! Estupendo. Pero, ¿quién es Ryan? Lo sabrás cuando las leas. Y esas cartas pasaron por muchas cosas antes de llegar aquí. ¿En serio? Estoy deseando leerlas. Gracias, Carty. Solo es parte de mi trabajo. ¡Hay mucho correo que me está esperando hoy! ¡Hala! ¡Qué maravilla! Voy a darle yo. ¿Eh? ¡Y si te ocurra! ¡El banco es mío! ¡Lo voy a tocar! ¿Eh? ¡Quieta, Tax! ¡No! ¡Esperad! ¡Oh! ¡Hielos! ¡Amber! ¿Qué es lo que ocurre? ¡Jean! Creo que vamos a tener que suspender la actuación. ¿Por qué? ¿Qué sucede? No he podido conseguir que Busy y Carty hagan las paces. Y aún peor, Mugri y Tax han tenido una pelea por el bombo y han destrozado el escenario. ¿Qué han hecho? Lo siento mucho, de verdad. Pero, ¿podríais avisar vosotros a todos de que el concierto para celebrar el debut se suspende? ¡Amber! ¿Cómo ha podido pasar esto? ¡Amber! Va a ser una gran decepción para todos que el concierto se anule. Es verdad. Todos hemos trabajado muchísimo. ¿No se puede hacer nada? Polly, aún tenemos algo de tiempo. ¿Y si reuniéramos a todos los miembros del coro? Sí. Y yo creo que también tenemos tiempo suficiente para reconstruir el escenario. ¿Pero cómo conseguiremos que Busy y Carty hagan las paces? No estoy seguro, pero creo que si les contamos bien a los dos lo que está pasando, entrarán en razón. Sí. Si se enteran de que están decepcionando a Amber, puede ser que cambien de opinión. Bien. Mientras Roy y yo trabajamos arreglando el escenario, tú y Ellie id a localizar a nuestros amigos problemáticos. Vale. ¡Vamos pues! ¡En marcha! ¡Vamos pues! Roy, yo ya pondré en orden los instrumentos. Tú encárgate del equipo del escenario. ¡De acuerdo! ¡El escenario ya está a punto! ¡Buen trabajo! ¡Eh, chicos! ¡Buenas! ¡Bienvenidos! Lo único que falta es encontrar a Amber. Todos hemos trabajado mucho. Puede que no haya funcionado, pero ensayar fue muy divertido. Amber, ¿puedo pedirte que regreses al escenario? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ya lo verás. Está bien. ¡Estáis aquí! ¡Bienvenida a Amber! Amber, te pido disculpas por hacer que lo pasaras mal. ¿Y yo? No nos volveremos a pelear por el bombo jamás. ¡Anímate! ¡Anímate, Amber! Muchas gracias a todos. De veras, no volveré a rendirme. Y gracias a vosotros cuatro por tanto esfuerzo. ¡No hay de qué! Vale, preparémonos para que el público vea nuestra fantástica actuación. ¿Estáis todos listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Un momento, ¿por qué me estás regalando esto? Tú mañana, dile a Tax que al fin has decidido estar en mi equipo. ¿Qué? ¡Hasta mañana! ¡Carty! ¡No! ¡Menudo lío! ¡Eh, Limpi! ¡Es Tax! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Te he traído una cosilla que sé que te va a encantar. Mira, una fregona a rodillo. Te la regalo. Sabes que eres mi mejor amigo, ¿no? ¡Hasta mañana! Esto se pone aún peor. Bien, la competición empieza con la primera carrera. ¡En vuestras marcas! ¡Vamos, Ambe! ¡Ánimo, Roy! ¡Vamos, Roy! ¡Vamos! ¡Eres el mejor, Roy! A ver, ¿ya has decidido? ¿Yo? ¡O yo! Bueno... Yo, ¿verdad? ¡No, yo! ¡Yo! ¡Mirad! ¡Os voy a devolver a los dos vuestros regalos! ¿Qué? ¡Tax! ¿Has intentado comprarle? ¡Y tú también, tramposo! ¡Aquí el tramposo eres tú! ¡Chicos, parad! ¡No quiero estar del lado de ninguno de los dos! ¡¿Qué dices?! ¡Cómo que no! ¡Limpy! 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 ¡Aquí arriba! ¡Limpy! ¡Ayudadme! ¡Carty! ¡Tú quédate con Limpy y vigila! ¡Yo llamaré al equipo de rescate! ¡Vale! ¡Vamos, Ali! ¡Acelera, Poli! ¡Poli, vencedor! ¡Hemos ganado! ¡Buen trabajo, Poli! ¡Oh, he perdido! ¡Ha sido una carrera muy apretada! Lo siento, Amber. Por mi culpa tendremos que hacer toda la limpieza. ¡No importa! ¡Eh, chicos! Yo os pienso ayudar. ¿De veras? ¡Guau! ¡Gin mola! Bueno, si Gin se apunta, nosotros también podemos ayudar. ¡Contad con nosotros! Parece que ganará quien ganara y vamos a acabar limpiando todos. Equipo de rescate, soy Gin. ¿Ah? ¿Tags? ¿Qué pasa? ¿Qué? De acuerdo, ahora mismo va todo el equipo. ¿Qué pasa, Gin? Algo malo. Limpi está incrustado en una valla de la calle Manzana. ¡Id allí y bajadle! ¡De acuerdo! ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo miedo. Plimpy, todo irá bien. A ver si llega ya el equipo de rescate. ¡Polly! ¡Limpy! No te preocupes. Roy, cuando Amber y yo hayamos cerrado los postes, pon a Limpi en un lugar seguro. De acuerdo, pero antes engancharé la valla publicitaria. ¡Ya está! Amber, ocupémonos de los postes. ¡Bien! No te preocupes. Te bajaremos sano y salvo. Muy bien, Roy. Puedes bajarle. Entendido. ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Bien! ¡Ya! ¡Bien!